¿Cómo se ha encontrado fragmentos de cerámica? Parte de vasijas trípodes, asas como esta en forma de murciélago, y o sea, caritas de cerámica en una cantidad bastante marcada, ¿no? Incluso hemos encontrado un fragmento de cerámica. Este fragmento de cerámica se conoce como parte del estilo meyac o meyacoide, y es producida en la República Dominicana. O sea, que el hecho de que se encuentra aquí ya está hablando de algún tipo de patrón de intercambio entre comunidades de nuestra isla y los de la española. Además se ha encontrado otro tipo de material, como por ejemplo el pedernal, que este tipo de roca, ellos tenían mucho filo, ¿no? Y mucha retención del filo, así que ellos cogían y lo utilizaban para procesar alimento, para trabajar la madera, etc. Y esto tampoco se encuentra disponible localmente, así que esto lo importaban, ¿verdad? Como parte de esas cadenas de intercambio que existían, ¿no? En tiempos antiguos. Este se encontró, por ejemplo, un fragmento de un semi, un trigonolito que lo estaban produciendo, y entonces en el proceso de producción se partió, ¿no? Este... Y también hemos encontrado, pues, cerámica histórica. Por ejemplo, esto es lo que se conoce como mayólica, posiblemente fecha como para el siglo XVI, siglo XVII, lo cual, ¿verdad?, indica la posibilidad de algún tipo de componente colonial temprano en esta zona que no había sido documentado en ningún momento previamente. Este... Dice, pues, o sea, que tenemos una gran diversidad de materiales que datan a diferentes periodos, ¿no? Desde el 650 después de Cristo, por lo menos en base a los fechados que tenemos disponibles, hasta posiblemente el periodo de contacto, ¿no? Y entonces cada una de esas capas son las que nosotros estamos tratando, ¿verdad?, de reconstruir para ver qué fue lo que pasó en este espacio. ¿Qué es lo que pasó en este espacio?